¡Ay, Dios mío! Ya he terminado todo el trabajo del día de hoy, pero es que hoy ha sido bastante complicado porque están pegando unos gritos que yo no sé lo que está pasando. Voy a ver a mis amigos porque... ¿Qué están viendo? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que están viendo el fútbol! ¡Hola, chicos! ¿Y Sel? ¿No sabían que a ti te gustaba también el fútbol? ¿Es que está mi equipo favorito ahí? ¿Cómo se llama tu equipo? ¡Team Chocolate! ¡Ah, Team Chocolate! Bueno, eh, Masi, tienes que poner el reto de likes. ¡Claro que sí, Elias! Todo el mundo tiene que revertir a un like y suscribirse a este canal para más videos de Minecraft. ¡Corto a mí! ¡Vale, chicos! Pues ya habéis escuchado Masi, os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle un botón. Es totalmente gratis. Y además tenéis que reventar el botón de likes. Muchos, pero que muchos me gusta, para más videos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. ¡Ay, Dios mío! Yo no sabía que existía el... ¡No! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¡A ver, a ver! ¡No quiero ver el partido si mi equipo pierde! ¡Oye, oye! ¿Podéis ver el fútbol tranquilos? ¿Sin pegar esos gritos? ¿Sin pegar o sin pelear? ¡Es que el deporte es muy apasionado! ¡Hombre, ya! Pero tanto me debes una tele. Y no cuesta poco, eh, te aviso. Son 5.000 dólares esa tele, eh. ¡Es que es un picao! ¡No, no! ¿Me debes 5.000 dólares o la tele? Lo que tú prefieras. ¡No me digas eso! ¡Que si Martín Plata lo ha perdido! ¡No me voy al estadio a darles! ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿no serás una... ¿Cómo se llaman? ¡Hooligans de esos, no? ¡Hooligans! Sí, sí, hooligans. No, o sea, el eso no se hace. El fútbol y cualquier deporte es para disfrutar. De hecho, hoy tenía preparada una cosa que creo que os va a gustar. A ti te gusta también el fútbol, ¿no, Pancry? A mí me encanta. ¿Te gusta el buen fútbol, no? El buen fútbol. Vale, pues hoy tengo preparada una cosa. No vamos a ir a ver un partido, pero digamos que a lo mejor a algún equipo, pues, le interesa jugar un partido en lo que vamos a hacer. ¿Qué? ¿No tenéis ni idea? Bueno, seguidme, seguidme. Que os lo voy a explicar. Porque hoy, chicos, vamos a hacer un estadio de fútbol noob versus pro versus hacker versus dios. Sí, sí, sí. Y de hecho, esta va a ser la construcción. Últimamente nos estamos superando cada día más en el sentido de que cada construcción que hacemos es un reto más grande. Porque lo del barco ya fue complicado. Pero es que esto es un súper reto porque el espacio sigue siendo el mismo y tenemos que intentar hacer un estadio de fútbol como podamos cada uno de nosotros. O sea, que es muy complicado. Es muy, muy difícil. Así que, bueno, que la gente sepa que, obviamente, pues, esto es un reto. Es muy difícil de hacer. Y, además de ello, pues, bueno, como siempre, si tenéis alguna idea de qué podría ser la siguiente competición de noob versus pro versus hacker versus dios, pues podéis ponérnoslo por los comentarios, que siempre, pues, los leemos y sacamos alguna idea de ahí. Yo tengo una idea. ¿Cuál es la idea, Masi? La tarta noob versus pro versus hacker versus dios. Eso, no sé si lo hicimos, creo, ¿eh? No tengo ni idea. Pero, bueno, Pancre, ¿te quedas aquí o quieres avanzar un poquito? Me quedo aquí, pero solo voy a decir una cosa y es que voy a sorprender hoy. ¿Hoy vas a sorprender de verdad? A mí me gusta mucho el fútbol. ¿Me lo prometes, Pancre? Mira. Ojo, cuidado. Vale, Sel, pues, Sel, como a ti, además, ¿te gusta el fútbol? Que no lo sabía yo, la verdad. Yo pensaba que eras un poco como yo, que no tenías ningún equipo. Pues, vas a ser la pro, yo seré el hacker y Masi será el dios, porque, además, se toma muy en serio lo del fútbol, parece ser. Ay, Dios mío. Vale, voy a tomarme la poción, ¿de acuerdo? A ver, como siempre. Ahí estamos. Vale, perfecto. Yo soy como Messi, pero con A. Bueno, también es verdad, sí. Bueno, chicos, el reto... Dios mío, no sé cómo hacer esto, ¿eh? El reto comienza a la de tres. Una, dos y tres. Empezamos ya, venga. ¡Vámonos! Dios mío, esto va a ser muy difícil. Muy poco espacio, ¿eh? Claro, claro. Bueno, a ver, hoy he de decir, Masi, que tú y yo, al ser hacker y dios, bueno, todos, ¿eh? Todos podéis también. Eh, podemos llegar al límite. Sabéis que siempre le digo a Masi que tiene que dejar un bloque de separación, pero podemos llegar al límite, ¿vale? Vale, me gusta. Vale, vale, vale. Tengo un poquito de dos, ¿eh? Últimamente. Una cosa te voy a decir. ¿Qué pasa? Yo es que soy amante del buen fútbol de Inazuma Eleven. ¿De Inazuma Eleven? ¿Eso es como lo de Oliver y Benji? Más o menos, pero como con poderes. Ah, vale, vale. ¡Hola! ¿Tiene poderes? Nunca lo he visto. Sí, está muy guapo, tío. Yo tampoco lo he visto, pero tiene pinta de ser guapo, ¿eh? Vale, pues escúchame, vamos a empezar ya, ¿eh? Con el... con todo. O sea, esto va a ser muy difícil, ¿eh? Yo no sé cómo hacerlo, la verdad. Estoy improvisando un poquito. Es que esto es mucho más complicado de lo que la gente cree, ¿eh? Yo lo digo en serio. Yo lo digo totalmente en serio. Elias, ¿tú te sabes algún cántico? ¿Algún cántico? Sí, yo me aseguro. Yo es que no soy... Ah, bueno, por cierto, también, que la gente diga en los comentarios de qué equipo sois, pero sin discutir, por favor, ¿eh? Que siempre veo peleas con el fútbol. Así que... Yo me soy un cántico. Siempre he peleado con el fútbol. Cuidado, ¿eh? Lo puedo cantar. ¿El qué? Mira, el cántico lo puedo cantar. A ver, venga, cantar. Forza, Jenga, campeón, lo, 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 lo. ¿Hay un equipo que se llama Jenga? Sí, el Jenga Fútbol Club. Oye, pues yo debería... Yo te puedo cantar el himno del Atleti. Yo debería ser de ese equipo a lo mejor, ¿no? Hombre, yo quería que formaras parte de la directiva. Pues no, 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 no. ¿Existe el Jenga Fútbol Club? El Jenga Fútbol Club, claro. Dios mío, se ha puesto a llover, ¿eh? Ojo, cuidado, los partidos con lluvia suelen ser intensos. Yo, en verdad, a ver, a mí no me gusta mucho el fútbol. Me gusta el fútbol como deporte, pero para verlo no soy muy fan yo. O sea, para el guard, sí, ¿no? Pero para verlo no. Sí, pero yo he visto partidos muy épicos, ¿eh? De verdad, en serio, en la vida real, ¿eh? He estado en el Camp Nou, he estado... El Camp de Barcelona. Sí, he estado también en el Santiago Bernabéu. He estado en el Old Trafford, que es el del Manchester. He estado también en uno de Argentina, pero no voy a decir cuál, porque después los del otro equipo se enfadan. He estado en varios. No es broma, ¿eh? He estado en bastantes. Vale, a ver. ¿Sabías que el Jenga Fútbol Club es muy bueno rematando de cabeza? Bueno, claro. ¿Pero no pincharán el balón o algo de eso? No, no, que va. Mira, el portero, ¿vale? Saca de cabeza. Vale, esto iría así, ¿no? O sea, a ver, un momentito. Claro, yo es que de fútbol no sé mucho. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero esto a lo mejor es demasiado... Un momentito. Demasiado oscuro. O sea, demasiado oscuro no. Demasiado fluorescente. Este le pega un poquito más, creo yo. Vale, a ver. Yo no me sé muy bien las líneas de los campos. También os lo digo, ¿eh? Oh, yo tampoco. Yo tampoco. Tú no te preocupes, Cel. Tú y yo lo intentamos hacer lo mejor posible y ya está. Hay un borde por fuera, luego los córneres y una en el medio. Y las áreas y demás. Bueno, pero como es simbólico, porque obviamente no voy a poder hacer todo al máximo detalle, pues más o menos que se entienda, ¿no? Con que se entienda, yo creo. Hombre, sí. Exactamente. Yo creo que con poner la raya del medio ya es suficiente. Vale, vale, vale. A ver, voy a intentar hacer una cosita a ver si se puede. Pero sí que es verdad que mola mucho ver el fútbol porque suelen ser, pues, muy... No sé, como que se vive mucho. Sí, bueno, bueno. Hay gente que lo vive verdaderamente, pero muchísimo, ¿eh? Bueno, y tanto... Yo vi un documental de mi equipo y lloré. ¿En serio? Sí. Qué mal. A ver, a ver, a ver. Porque ganamos en la liga. Ojo. ¿Ganasteis la liga? Vale, claro. Vale. Es que él jugó. ¿Tú jugaste en ese partido? ¿Cómo que yo jugué? ¿Tú jugabas en ese partido? No, no jugué a ese partido. Lo han hecho ganamos en la liga. Me han hecho gracia. Claro, no, porque yo soy del equipo. Vale, vale. A ver, creo que está quedando bien. Creo que puede salir bien la idea que tenía, ¿eh? Vale, 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 vale. Está quedando chulo. Está quedando bastante chulo. Bueno, a ver con qué nos sorprende la gente, ¿eh? Para la siguiente idea. Yo ya iré echándole un vistazo. Pero ponedlo en los comentarios. Obviamente, a ver, esto ya es complicado. Esto lo pidió mucha gente, ¿eh? Pero es que es difícil. Es muy difícil hacer esto. Lo he hecho súper bien, ¿eh? Chicos, de verdad. Vale, vale, vale. Ahí tengo que buscar otro. Yo confío en ti, venga. Pero no me decepciones, ¿eh? No, 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 no. Os voy a impresionar. Ojo, lo he hecho bien, ¿eh? ¿Vale? A ver, un momentito. Claro, ¿y ahora cómo hago lo otro? Es que es complicado. Lo otro creo que no vamos a poder hacerlo, ¿eh? Vale, a ver, un momentito. Ah, no puedo decirlo, es él. No puedo decirlo, lo siento. Es que, de verdad, ¿eh? Tú también, es él. Hasta aquí no digo nada. ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Cómo? No habrás dicho que te quieres copiar, ¿no? No, no, no. ¿Seguro? ¿Cómo? ¿Qué has dicho de...? No copiar es inspirarse. Ya, claro. Yo creo que ha dicho algo del Jenga Fútbol Club, ¿eh? Se ha metido con el equipo. Eh, eh, eh. No te metas con mi equipo, ¿eh? Pero a los hooligans. ¿Pero este señor tiene equipo? Claro, es que yo no lo sabía, Sel. Estaban hablando de que existe el Jenga Fútbol Club. Yo no sabía que existe. Yo soy del Jenga desde chiquitito. Supongo. Oye, intento comprar ese equipo o algo. Será muy caro. Están en primera división. Están en primera regional. Si te sobra el dinero, Elía. Están en primera regional. Pobrecillos. Pobrecillos. Vale, y entonces voy a hacer esto un poco así, modo un poco más simbólico. Como que es... Bueno, no hace falta que sea simbólico realmente. Un momentito. A ver, a ver, a ver. Es que es difícil. Esto yo creo que efectivamente ya es el récord de lo más difícil que hemos hecho, ¿eh? Posiblemente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que esto ya es para volverse loco esto, ¿eh? Vale, 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 vale. Pero está quedando bonito realmente. A mí al menos... A ver, se entiende que es un campo por lo menos, ¿sabes? No sé. Sí, 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 sí. No, no. El mío está quedando muy bien. Yo he terminado con el campo. Ahora voy a hacer las gradas. Yo voy a hacer unas gradas también. Unas pequeñas gradas. Que creo que eso a la gente le gustará. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ahí estamos. Muy bien. ¿Unas gradas? Yo sí, voy a hacer unas gradas. Gracias por la idea. Oye, Sel, eso no vale, ¿eh? La verdad es que ha sido muy buena idea, ¿eh? Que conste que no vale. Eso. Vale, ahí está. Muy bien. Vale, yo creo que bien, ¿no? Sí, se entiende. Vale, esto lo que he hecho... Bueno, no lo puedo decir en voz alta. Taparos los oídos un momento, ¿eh? Que voy a decir una cosa. Esto que he hecho es para que simbolice lo del córner. Pero es que no sé muy bien cómo es. Entonces no sé. Yo creo que queda más o menos bien, ¿no? No lo sé. No tengo ni idea. Vale, vamos a poner... Ya, podéis destaparos los oídos. Nada, nada. Que he hecho una cosita. He hecho una pequeña cosa sin importancia. Bueno, 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 ¿eh? Aquí secretitos. Eh, no, ¿eh? Vale, a ver un momentito. Seguro que alguien ha hecho trampas. ¿Cómo es lo que dice? Porque en las vallas no se podía romper, ¿no? Ah, ¿por qué? No, las vallas no. Las vallas es lo único que no puede romper, ¿eh? Como tal. Vale. Puede estar pegadito, eso sí. ¿Vale? ¿Y poner un bloque por encima? No. No, eso tampoco. Bueno, es que entonces no me va a dar espacio para nada. Claro, claro. Pero es que eso es lo complicado. Pedazo de crook. Vale, a ver un momento. ¡Hala! Lo que lo ha dicho. ¡Ja, ja! A ver un momentito. Vale, y está... Bueno, más o menos. Bien. También hay gradas, ¿no? Detrás de las porterías, sí. También las hay. Sí, sí. Sí. Vale, así, así, así. Muy bien. Muy bien. Vale. Oye, bueno. Esto, mira. Esto no lo tenía pensado, pero creo que queda bien. ¿Puedo construir encima de la valla? No. Lo acaba de preguntar Masi ahora justo. O sea, pero es justamente. No, no, no. No se puede. La valla... No soy tramposo. En la valla no se puede hacer nada, Sel. No. Prohibido. Pues no, es chiquitito. ¿Cómo? Es chiquitito lo que he hecho. Bueno, claro. Es que ahí está el... Es que eso es lo complicado, realmente. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, esto iría por aquí. Y después aquí vamos a hacer la grada principal. Ojo, cuidado, ¿eh? Oye, yo creo que nos va a quedar más bonito de lo que pensamos todos, ¿eh? Y lo digo totalmente en serio. Yo creo que el mío nos va a gustar mucho. ¿Sí? El mío es una pasada. El mío es muy pequeño. A ver, a ver, a ver, a ver. Así, 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 así. Vale, y esto lo podríamos doblar. Vale. Y aquí, pues, podrían ser como los asientos normales, imagino, ¿no? A ver, un momentito. Vale, aquí. El mío es una pasada, chicos. Aquí. Os lo digo ya. ¿En serio? ¿Es bonito de verdad? Sí, 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 sí. Y no sé de qué se ríe el otro. No lo sé, no lo sé. Se está riendo de ti. Creo que se está riendo de ti, de verdad, sí, ¿eh? Bueno, pues ya flipará cuando lo vea. Ojo, ¿eh? Masi, te estás retando ahora mismo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Si flipo, pues mejor. Va de chulito, ¿eh? Así se lleva una sorpresa, una grata sorpresa. Pues sí, me voy a flipar. Vale, ¿y esto cómo podríamos hacerlo? Esto es complicado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía nos quedan unos cinco minutos. ¿Os parece bien, más o menos? Vamos, vamos, tenemos tiempo. Vale. Y voy a poner también unos... Bueno, voy a poner esto. Me da igual que sea de campos o no. ¿Tienes a verte? No, eso es trampa. Eso es descalificación directa, ¿eh? Ojo, es él. Ojo, es él. Sí, no, no, de verdad. Eso es descalificación, pero directa, directa, ¿eh? No es broma eso. Vale, a ver. Entonces, tendríamos que poner... Yo podría ponerlo de este color. Quedaría bien, ¿no? Yo creo. A ver, un momentito. Ah, no. Pero aquí no podemos ponerlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Así. Vale, esto quedaría así. Y después esto lo podríamos poner así. Vale, se podría poner. Es que voy a hacer una cosa que creo que puede quedar chula, ¿eh? Vale, puede quedar chulo, puede quedar chulo. Uy, Dios mío. Qué guapo va a estar esto, ¿eh? Vale, a ver. Qué guapo va a estar esto, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira, 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 mira. Uy, Dios mío. Vale, el partido de hoy va a ser con lluvia, sin duda alguna, ¿eh? Va a ser con lluvia, sí. Más interesante, ¿eh? Vale, así, está bien. Y uno más, ¿no? Uno más. Ahí está, muy bien. Otro más, otro más, otro más. A ver, a ver, a ver. Vale. Y aquí... No, no sale esto. Jope, no sé cómo es esto. A ver un momento, ¿eh? A ver si lo puedo encontrar porque creo que podría ser un toque... Al toque mi rey, sin duda alguna. Al toque, al toque. Al toque mi rey, muy bueno, ¿eh? Sí, sí, podría ser, podría ser. Vale, no, aquí no sale. A ver... Vamos a poner esto, entonces. Así. Vale, esto es importante. Y también esto. Vale. Vale, muy bien. Muy bien. Brutal, brutal. ¿Cómo está quedando? Brutal. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Eh, 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 eh. A lo mejor pongo mejor para simbolizar esto, ¿eh? Estoy pensándolo porque esto queda un poco raro. Esto queda un poquito raro. Nada, una cosita que quería poner... Sí, voy a poner esto porque además esto... Yo lo sé que lo usan también en los entrenamientos de fútbol y demás, ¿eh? Sí, 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 lo utilizan, lo utilizan. Vale, así, así, así. Cosas. Yo que tengo, lo estoy viendo. Ah, cosas. Cosas que no podéis saber, lo siento. Es que de verdad, eh, yo con los misterios no puedo, no puedo. Oye, podría poner esta. Esta es bonita. Es de un color bonito. Sí, es de un color bonito. Vale, pues venga, voy a poner otro más. Así. Para ver. Y... Así. Así. Muy bien. ¡Guau, qué difícil, tío! Es muy difícil, es que es muy complicado, ¿eh? Este es... Sin duda alguna, la gente tiene que saber que hemos hecho un montón de vídeos de Noob vs. Pro vs. Hacker vs. Dios. Y este es el más complicado. No hay duda. O sea, es que tiene que serlo. No, 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 sin duda. Yo creo que sí. Vale, y esto fuera, esto fuera. Y ahora ya lo expandimos. Ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, muy bien, muy bien, y muy bien, ¿vale? Muy bien. Ha quedado bien, ha quedado chulo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lugo, qué chula línea del... O sea, acabo de terminarlo todo y me acabo de dar cuenta de que la línea del medio... No está simétrica. No está simétrica. Ay, Dios mío. Cuidado, que eso sí que quita muchos puntos, ¿eh? Te aviso, ¿eh? Quita muchos puntos. Eso sí, eso quita mucho. No, pero tranquilo, que ya lo arreglo. Vale, y esto, así, a ver si me da... Puede ser en relieve, ¿eh? ¿En relieve cómo? La línea. Sí. Sí, o sea, puedes hacerlo como tú quieras. Como tú veas que te queda chulo, Sel. Pero igual tropiezan cuando van corriendo. A ver, pero es un poco simbólico, claro. Luego habría que ver cuál es el mejor, a lo mejor, para que puedan jugar sin hacerse pupa, ¿no? Ya, sí. Vale, ¿esto así? Esto así, esto así, esto así, porque... Yo estoy muy orgulloso. En los estadios siempre hay un montón de focos. Eso sí que me he fijado yo, ¿eh? ¿Cuánto gastarán en luz? Uy, Dios mío. Vale, ahí está. Estoy casi terminando ya, ¿eh? Muy bonito. ¿Ya? Sí. Hombre, soy buenísimo. A ver un momentito... No, claro, pero esto va a salir así. ¿Cuánto queda? Quedan unos minutitos, ¿eh? Y ya vamos acabando, ¿eh? Vale, vale, vale. Y vamos acabando. Vale, ¿esto queda bien? Uf, no lo sé. Vale, a ver... No, esto no podemos ponerlo. Bueno, voy a poner esto, porque es lo más simbólico que tenemos, claro. Ahí está. Vale, perfecto. Y después... ¿Podríamos poner alguna cosa más? Pues no lo sé. Es que no lo sé. Es muy difícil esto, tío, ¿eh? Sí. Me acabo de dar cuenta de que creo que es lo más complicado que hemos hecho de verdad, pero ya con demasiada diferencia, ¿eh? A ver, ¿esto quedaría bien así tapado? Creo que podría quedar bien, ¿eh? Creo que puede quedar chulo, ¿eh? Un momento. Ay, ay, ay. Sí, a mí me gusta. Ahora sí está bien, vámonos. Me gusta cómo queda, sí. ¿Os gusta cómo está quedando lo vuestro? Sí. A ver, yo tengo bastante interés en ver el de Pancry, ¿eh? La verdad, me llama mucho la atención. No, yo de verdad creo que me he pasado, ¿eh? Creo que lo he hecho demasiado bien. ¿Lo has hecho demasiado bien? Sí. Demasiado bien es mucho a decir, ¿eh? Yo creo que... O sea, demasiado bien es... Es llegar casi a la... Es magistral, ¿sabéis? Al menos me he super pasado. O sea, me he super... No te estoy entendiendo. La expectativa que tenía de mí la he superado. ¿Cómo se llama eso? Superado. ¿Te has superado? Eso, me he superado. Es un poco raro. Vale, bueno, Pancry, te doy una pequeña... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto estará así tapado. Que creo que no queda mal que esté tapado. Ahí estamos, muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 En vez de la K tienes que poner una Q y una U Perdón, que se me ha ido a mi la cabeza porque estaba leyendo ya lo de Calvo Lo de la C Eso es, es con C de cabeza Dimes él ¿Por qué Pangri puede secuestrar a gente y a mí no me dejas? Oye, Pangri, pero el centro del campo te ha quedado un poco Pero si es mi colega, el lío en el Pou Messi ¿Y por qué se llama Pou Messi? Es el Pou Ah, como lo del Pou, ¿no? Lo de la mascota que había Bueno, pues este es el estadio de Páncreas, un poco raro, pero bueno, está bien, vale Venga, vamos a por el siguiente, Sel, tú me avisas cuando tengo que parar Ya Vale, venga, la de tres, eh, me giro Una, dos y tres Ah, bueno, mira Tiene, yo me acuerdo que cuando iba al cole Si la pelota es un poco rara Cuando iba al cole eran de este color, las porterías de mi colegio Y sin red, las mías no tenían red tampoco Las mías tenían, a veces y a veces no No, las quitaban y las ponían según, no sé ¡Cuidado, sí, con una bomba! Creo que tenía que ver con el, con el, el aire que hubiera y todo eso Creo que las quitaban, ¿vale? Y estos son como las gradas Es un poco grada de estadio de fútbol americano, ¿eh? Eso me ha recordado un poco Vale, pues está bastante bien Bueno, te puedes sentar Sí, bueno, sí, claro, claro, te puedes sentar Vale, está chulo, está chulo Ahora venid a ver el mío El mío está cubierto, ¿vale? ¡Oh! Es el estadio Yenga Mira, podéis verlo un poquito por aquí en el lateral Para que veáis que está hecho también con madera Que tiene un toque de madera Escúchame, estadio lo tienes mal escrito Es con H, bobo No, estadio sin H, Páncreas Está bien escrito, está bien escrito Vale, pues bueno, este sería el Es como un sitio para jugar al Uy, qué bueno, había pensado usar las líneas estas Está chulo, ¿verdad? Está bien Sí, sí, sí Lo único que, bueno, no he podido hacerlo del centro De que, porque hay un círculo, ¿verdad? En el centro también En los estadios de fútbol Bueno, el que está brutal El fútbol sala es un puntito Ah, bueno, es verdad Es verdad que solo es un punto Bueno, pues este sería Como hemos cubierto Como no sabía cómo poner los corners Pues he puesto conos Que también están relacionados con el fútbol Porque lo usan para los entrenamientos, ¿verdad? Sí, exactamente Así que, bueno Y como no hay Como no he podido hacer una pelota de fútbol Pues una de básquet Pero mejor no la golpe De hecho, lo quitamos Porque se pueden hacer daño En los pies Bueno, y ahora Vamos a ver el último Que es el de Masi Masi, avísame, ¿eh? Cuando esté centrado Ya Vale, a la de tres, ¿eh? Una Dos Y tres Uy, a ver ¿Qué es esto? ¡Ojo! Claro, es como Es como un poco en miniatura Oye, me gusta mucho el toque que has puesto aquí Así como de luces Y además son Está muy chulo, ¿eh? Amarillo y negro Oye, pues está Mira, este es Cristiano Rolando Está muy chulo Ah, claro Es el licho Oye, está muy guay Y la pelotina y todo, ¿eh? Me hace gracia Me hace gracia lo del córner Porque parecen los agujeros de los billares Es verdad Parece del golf Oye, pues está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo Cada uno ha hecho su estilo Era un mini estadio Y bueno, Pancre tenía contratado incluso a Lionel Pou Messi O sea que está bastante bien Estrella del equipo Jenga Venga, oye ¿Qué os parece si vamos a jugar un partido de fútbol? Pero creo que mejor en un estadio normal, ¿no? ¡A mi campo! Mami, ya voy preparada Sel, ¿dejas eso o no juegas? Venga, andando Mami, ya voy preparada